Ayer alrededor de las 14 horas, tras recibir un llamado de un vecino, se procede a contratar y la identificación de dos menores de edad, de los cuales, bueno, este vecino puso un conocimiento que se encontraba sobre un tapial de una vivienda. Por lo cual, ayer el personal policial procede a la identificación de estos menores y al no poder justificar su presencia en el lugar, se procedió al traslado a comisaría. ¿Dónde? Bueno, una vez trasladado a la dependencia, se los traslada al nosocomio local, donde allí se hacen las revisaciones médicas pertinentes, se pone en conocimiento a lo que es acción social y a posteriori se hace entrega a sus progenitores. Estas personas solamente son demoradas unos minutos cuando son menores, digamos, ¿cómo es el accionar en ese caso? Sí, sí, en este caso, cuando se trata de menores, se hace entrega inmediata a sus padres. Bueno, importante destacar también el compromiso de Ojos en Alerta y la comunidad con este programa que está en funcionamiento, ¿no? Sí, sí, es importante destacar este sistema de Ojos en Alerta, ya que viene funcionando, siempre y cuando también el vecino se compromete y dé aviso de situaciones que le llamen la atención o que les cause intranquilidad para poder activar todo lo que es los mecánismos de seguridad. Queda demostrado anoche en el accionar de la prevención de esta persona, donde funcionan lo que es los mecánismos de Ojos en Alerta y lo que es el centro de monitoreo, junto con el trabajo en conjunto que siempre se realiza con seguridad ciudadana y policía. Por lo cual, bueno, te decía que funciona lo que es el sistema, funciona, así que por lo cual es importantísimo que pongan en conocimiento cualquier situación para que se activen estos mecánismos. Bueno, ¿notan que el compromiso está en la gente? ¿Haría falta que se comprometan más personas? ¿Cómo lo ven? Es un sistema nuevo que se incorporó en el pueblo, donde de a poco va dando su fruto y va funcionando. Así que, bueno, por lo cual seguimos invitando a la comunidad que se anime y que hay resultados positivos en cuanto a lo que es Ojos en Alerta.